Muy buenas noches chicos, sean todos bienvenidos a esto que se llama MASHLOCK Es un vlog, show, show, vlog, como tú lo quieras llamar Porque a mí ya se me olvidó Ya te congelaron Pero bueno, el chiste que va a estar todos los días en punto de las 7 de la noche A través de las redes sociales De ahora te vas a estar mi nombre es Karen Muntal Y yo soy Alfredo Sosa, estoy muy contento de que se encuentren con nosotros Los invitamos a que se unan a esta conversación Recuerden que puedan dejar su comentario Y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram Arroba Somos Match Life Yo soy Jimena Escalante y les doy la bienvenida en este espacio informal e informativo Donde daremos los acontecimientos más importantes de Tabasco, México y el mundo Nuestra barra de información Pues ya que me dieron el tiempo de poder presentarme Yo soy Fernando Mendoza Y vamos a estar con ustedes todos los viernes A partir de las 7, como ya lo dijeron ellos, ¿verdad? Pero pues a mí me gusta robar tiempo Repite información Y pues, ¿qué creen? Aquí todos hacemos más Eso Y para que la gente se vaya enterando un poquito de lo que vamos a hacer Vamos a estar todos los viernes en punto de las 7 de la noche a través de las redes Eso ya lo dije ¿Ya? Ya Pero no dijiste que es, vamos a estar a través de Ahora Tabasco Ya ves, ya ves No lo dije Nos pueden buscar como arroba Ahora Tabasco En Facebook, en YouTube, también nos pueden encontrar Y ahí van a encontrar todos los programas También vamos a tener cápsulas durante la semana ¿De qué? Hablando de cine, hablando de moda, hablando de las tendencias actuales Entenimiento, temas de interés Así es Algo que es muy cierto es que esta barra ¿Qué tiene la barra? Va a contar muchas historias Va a contar muchas historias De todos los ámbitos Porque sabemos que Tabasco Con ustedes la barra ¡Ahhh! Efecto de... Sabemos que en Tabasco pues va a haber mucha algarabía Va a haber mucha política, mucha grilla, mucho... De todo De todo Sí, y es muy importante que ustedes se unan con nosotros Que hagan match en ciertos temas O también nos pueden proponer lo que quieren escuchar Sugerencias, comentarios, quejas Porque Fernando anda amargado ¿Qué puedes decir en nuestras redes? Que se me desea la camisa Que Karen se ve muy chafarra Que está muy narizona Que el otro está muy gordo Eso Ustedes lo pueden poner en el comentario Ya no te hiciste amiga, déjalo Aquí, aquí lo dejan por cierto Porque de eso se trata Al final de cuentas me vale Me vale A todos, pero pues esto es de ustedes Y nosotros somos... No, no, me vale lo que tú digas Sí Ah, bueno Que ustedes digan no Hay que aclararlo pues Lo que Fernando diga Bueno, bueno, al final de cuentas también queremos Que nos escribas Así como dicen los youtubers Hay que darle mucho me gusta Suscribirse Los comentarios Y de arriba Ya tú sabes Compartirlo también Y compártelo con tus amigos Y qué más chamaco Cuéntame Pues que estamos arrancando Este es el primer programa de muchos Que esperemos que venga Pero, ¿de qué manera vamos a iniciar? No podemos iniciar sin madrina Por Dios ¿De qué tipo de madrinas estamos? Pues un... De la que tú nos estás propiciándonos No te doy otra Madrina psicológica Sí, porque con los golpes que nos aventaste ¿Para qué quieren enemigos? Sí, verdad Sí, no pone amigos como tú Pero te cedemos el honor de que presentes a la madrina que tenemos A la super madrina que tenemos en este día Pues nada más y nada menos Tengo el placer de presentarles A una amiga ¡Renobles! Una conductora de los pies ¡Cállalos! A la cabeza Con 25 años de experiencia ¿Quién es? Marisa Pérez ¡Ay, gracias, chicos! ¡Muchas gracias! 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 No, no le pueden Me la creí Sí, me la creí Te la mereces, Marisa Muchísimas gracias por estar con nosotros Por venir Por aceptar la invitación ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito proyecto! Me encanta Me encanta que mi casa ahora, Tabasco, está innovando Y sobre todo Que haya jóvenes, emprendedores, entusiastas Con este carisma Y además que estoy segura Que este espacio ¡Uy! Y va a dar mucho de qué hablar Y va a dejar mucho en los corazones Y en la boca de todos Oye, sí Y es que queremos tratar temas Queremos tratar temas Que no rotan las redes sociales Desde nuestra opinión Temas de política Temas sociales Por ejemplo, mañana Ya se acerca el concierto de Alejandro Fernández Y la gente estoy seguro Que pues ya compró su boleto O quizás no Porque por ahí nos pasaron el dato Que el boleto no está tan barato, ¿verdad? Así que Si usted ya lo compró Pónganlo aquí en el comentario Si va a estar por allá Para que nos enteremos Aprovechemos el tres por dos Porque ya inició un tres por dos Dice producción que también Es cierto Esa información nos la pasaron Que no, está llenando ¡Ay, padre! Pues donde hay promociones Es una estrategia de marketing Claro, por supuesto No, entonces está La promoción para que Por lo menos haya Un ocupación importante Yo platicaba ¿Qué sucede? ¿No? Porque se han presentado Otros artistas En el estado Que son buenos Buenos artistas Pero no llenan Entonces no es el artista Es la economía De las personas Con la cultura La cultura Hay gente que no tiene la cultura Aquí en Tabasco De ir a un concierto De ir al teatro Y todo ese tipo de cosas Pero fíjate que casualmente Como no es tan a menudo Cuando pasa Y estaban las posibilidades Si agarramos Todos a querer comprar ¡Cállese y tome mi dinero! Con tus respectivos precios Sin importar, ¿no? Pero ahorita la verdad Es que la economía ¿Qué piensas? Pues sí, sí nos está pesando Sí, está un poquito dura La situación en el estado Sin embargo ¿Qué cosa? Yo les voy a decir A mí me gusta Guapetón Potrillo, Potrillo No sé, pero me gusta ¿Potrillo o Potrillo? A mí no No sé Parte del show Me encanta Y lo que me falta Parte del show Y del escándalo Y por supuesto Pues es también Parte del artisteaba ¿No? Dejar ahí el... ¿Cómo dijo Juan Gabriel? Lo que se ve Lo que se ve No sé, José Dicen que lo que se ve No se preguntan, hijo Así es Juan Gabriel vivía diciendo eso Y murió Y le salieron siete hijos Ay, padre No Toda la vida Yo me confundí La verdad es que Oigan, ese tipo de artistas Como Alejandro Fernández Que se presenta En nuestra entidad Es muy importante Que nosotros tengamos Ese tipo de conciertos Pero como bien lo decíamos Quizás La economía de las personas No se presta En estos tiempos Para que uno pague ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Tres mil? Muy caro Y sumale la inseguridad Que la gente lo piensa también Para ir ya a ese tipo de eventos Y salir a cierta hora de la noche Así es ¿En qué te regresarías Si vas al concierto? O sea, ¿en qué concierto? ¿En qué concierto? Entonces, este Yo le voy al Uber Por seguridad Y además por comodidad Sí, no estás pensando En que va a salir Y ya no van a estar Las llantas del vehículo O cristaleado O se cristalearon Perdón, pero ¿qué les pasa? Sí, claro Eso es una realidad La verdad que muy mal por mí Pero no investigué bien Pero andaban cristaleando Según leí en algunas notas En algunas plazas Tu percepción Ah, sí, es perfección Ni en México Las estadísticas no lo indican Preguntémonos a alguien Que dé las noticias ¿Tú qué opinas? No, este En punto de las 6 de la tarde Les comento toda la información Oiga, aparte de que La gente pues ya decidió Se ir en Uber O en un radio taxi Que también en nuestra ciudad Es muy utilizado Que mira, es lo mismo Nada más que sin la aplicación Y sin el pago por tarjeta Y sin el agüita Y sin el cargador Y sin la sonrisa Y dice Desde este momento Está iniciando su viaje Muy buenas noches Pero bueno, en realidad Es algo que ya se utilizaba En la entidad Este servicio en el que llamas Para que venga un auto por ti Así es Y ustedes, ¿cómo irían? ¿Cuál sería el outfit perfecto Para asistir al concierto? ¿Cómo va? Ir tenis Con un shortcito Con mi bolsita Hace calorcito Ya aplica el shortcito Aplica el shortcito Yo no soy fan De Alejandro Fernández ¿Por las fan? ¿Cómo irían? No, me gusta tanto ¿Cómo irías? Yo creo que Este, utilizaría Así muy cómodo O sea, pantalón Yo la verdad es shock Hablamos de la inseguridad De nuevo Este, hay cosas Que no me gusta Que sucedan Entonces sí Prefiero ir en pantalón Pero eso sí Y lo platicamos con Marisa Este, con Marisa Antes El taconcito Sí El tacón Quizás no la plataforma O el tacón Así súper Pero que tal el tenisito Ahorita Que está de moda Tenis de obra Plataforma Uy, qué parote Me hicieron aquí Y es que no hay excusas Para no ir presente La cosita Hay que maquillarse Claro Es guatísima Vosite, volteaba El potrillo Y la celci Las fotos de quienes Fueron al concierto Esa es una socialite Tabasqueña Claro, claro Hay que estar preparados Bueno, yo tengo tantos rollos Llevar lo menos ostentoso posible Este, relojes Menos es más En los conciertos, ¿no? Sí, claro La bolsita cómoda y sencilla Que yo soy La más insegura Pero sin mi moral En donde llevo todo lo necesario Por si hay que aventar algo al escenario Ajá Y ayuda a una brecha Para que te lo firme, Alejandro Preparado ya, ¿no? Así Ir en las condiciones necesarias Y precisamente Con toda la precaución Pues para evitar ser víctimas Oye De la delincuencia Lo que tú estás comentando Es muy importante Porque Actualmente Si queremos divertirnos Porque es una recreación Que nosotros podemos tener Ir a un concierto Salir con la familia No, no merecemos Aparte Sí, claro Vamos a ir encerrada en claustro Imagínate que la gente Ahora no quiere salir No quiere divertirse Por lo mismo Por la inseguridad Que está Pues en nuestro estado Tan fatal Tan, pues mal De verdad Es un tema que esperamos Alfredo Lo escuchemos ahora En los debates Que ya están previstos Por el IETZT Y que se van a hacer Con los candidatos A gobernatura Porque no queremos Escuchar como Es que fulanito hizo Fulanito no ha hecho Fulanito es el otro No, queremos escuchar Sus propuestas Pero ya no me voy a meter en eso Vamos a meter a una especialista En mesa de debate ¿De dónde la agarramos? No saben dónde ¿De dónde será? Con permiso No, Marisa Ese sí es mi mero moleta Los artistas no son mi Los espectáculos no son mi fuerte Pero la política sí es lo mía Te preguntamos directamente Para que toda la gente Que nos está viendo Escuche ¿Qué esperamos en una mesa de debate? Ya nosotros dijimos Que no queremos escuchar al político Que le echa tierra al otro Porque pues Todo el año estamos viendo eso En cada nota Pero ¿Qué queremos en un debate político? Y también ¿Qué es un debate? ¿Qué es una...? Para todos los que nos están viendo Y no saben un poquito Para que nos den una idea Exacto Pues yo creo que Todos En este proceso electoral Estamos Más que interesados En comparación De procesos anteriores La participación de ustedes Los jóvenes Es sumamente importante Es clave Me encanta que toquen este tema Porque el 40% Del padrón electoral Son jóvenes Entonces determinan prácticamente Al igual que las mujeres Una elección Y los debates Efectivamente Los hace Tanto el INE a nivel federal Como el FCT A nivel local Que van a ser dos Aquí en el estado de Tabasco El 12 de mayo Y el 8 de junio Es a mi parecer Un espacio De diálogo Y en donde los ciudadanos Ustedes jóvenes Nosotros ya no tanto Podamos escuchar Las propuestas Que trae uno Cada uno de los candidatos Partidos políticos Coaliciones O candidaturas comunes Que se presenten Escuchar las propuestas Más allá Como tú bien lo dices Erika De denostaciones De sacar los trapitos al sol De decirte tus cuantas cosas Y que se arme Un verdadero mercado Sobre ruedas Creo que es una buena oportunidad De que los jóvenes Escuchen las propuestas De los políticos Que toda la ciudadanía Se interese En verlos Yo siempre Tuve la oportunidad De darle una Capacitación A las embajadoras Y un aplauso Para la coordinación De turismo En esta ocasión Se interesó Hashtag Flor 2018 ¿En qué? ¿Se interesó? Sí, claro Porque tenemos Una feria Encimada En un proceso electoral ¿Había pasado eso No No había sucedido Y es que también Era político Y es de la fiesta Así es Lo que pasa es que Este proceso fue mucho más largo Si les cuento Todas las etapas Nos aburrimos Porque ya estamos hartos De los spots Entonces Este Fue un proceso Mucho más largo En donde se encimó Con la feria Con la preferia Y pues La coordinación Se interesó En capacitarlas En temas políticos Que los medios Pudiéramos entrevistarlas En ese tema Además quiero decirles Hay tres Ex embajadoras Dos de ellas Flores más bellas Inmersas En el tema político Una de ellas Ya candidata Por el Senado Mónica Fernández Balboa Está Julieta Campos Quien está aspirando A una Diputación local Y Alejandra de Centro Que también está Todavía no sale Julieta y Ale No salen todavía Como candidatas Pero bueno Al final de cuentas Las flores Es una plataforma Para ellas Hay dos partes Que comentabas Que es muy importante La participación De los jóvenes No solamente De que sepamos Que se va a llevar A cabo un debate Sino Meternos Sin mezclar ¿Qué dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Sí Porque De alguna forma Ahí está el poder De la información Que lo tenemos Y tenemos que tomarlo Para poder usarlo Además de todo Se va a hacer anotaciones También A ver Julio Nieto prometió Dijo que se va a hacer así Porque si nosotros Vamos a elegir También tenemos Derecho De después decirle De exigir De exigir Papelitos Ya ves que luego Los papelitos Ni firmados Ante notarios Sirven Pero bueno Ir hablando De papelitos Pues que ¿Qué crees? Redobles Son arritmicos Andes Por favor No lo bajan Antes Participen En los debates Infórmense Chequen todos los medios De comunicación El que más le guste Pero usted vea Infórmense Vengan a Marisa Por favor De lunes a viernes A punto de las 6 Y participen Marisa ¿El debate va a ser transmitido En cadena Este Local Estatal? Actualmente Si Se transmite En cadena Estatal Nacional Para los del INE Y también El INE Hizo un convenio Con las redes sociales Para que a través De las redes sociales Puedan ser transmitidos Los debates Y puedan llegar Precisamente A quienes están Inmersos ¿Tú como personalidad De los medios De comunicación ¿Qué parte Tienes tú ahí? ¿Te invitan? ¿Tú moderas? Fíjate que En esta ocasión Y me pareció Súper interesante La propuesta Del IEPST Con respecto A los debates Del Estado de Tabasco Nos hicieron la propuesta A todos los que somos Conductores de noticieros Nos hicieron la propuesta Nos pidieron papelería Y nos registramos Ante el IEPST Para participar En estos debates Y bueno Ya ellos van a decidir En su momento ¿Quién eligen? Quienes son los que van a estar A cargo de la moderación De los mismos Pero todos fuimos invitados Es un proceso democrático Bravo Eligieron los Bravo Bravo Los representantes de partidos Y los del IEPST ¿No? Sí Bueno Sí hay una En el IEPST Hay un representante De cada partido político Inmerso Y son los que Nos corrieron la invitación A los conductores de noticias Ya veremos la Marisa Ya veremos la Marisa Oye queremos hacer contigo Marisa Una pequeña dinámica Para que la gente También te conozca Muy aparte de que sabemos Que tienes un programa de noticias Todos los días En punto de las 6 de la tarde A través de Ahora Tabasco Pues queremos que te conozcan Pues la persona Que habla contigo Lo obviamente Lo obvio que es Te veo otro de ti Esto Tiene mi corazón Ah Te doy Sobre todo te digo algo Te quieren poner en aprietos No me cuento Con estas preguntas Yo así se los Me cuento ¿Puedo retirar o no me puedo? Se van a retirar Se van a retirar Se van a retirar Se van a retirar ¿Pueden saber quién eres como persona? Yo no me voy a evitar ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo la producción? ¿Qué? 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 Les contamos, les contamos, son cinco preguntas, ella va a tener la pos... Nosotros vamos a sacar la pregunta. De hecho no, la vas a cariño porque eso es un proceso... Sí, claro. Por otro proceso, vamos a tomar un proceso de creencia. Adelante, adelante. Vamos a tomar un proceso de creencia. Bueno, te estamos hablando de democracia y proceso y no se te queda nada. Lo siento, lo siento mucho. Aquí tenemos al interventor de la secundaria. Bueno, vas a dar preguntas. Le da la fe y la realidad a este concurso. Ahí está. Vas a dar preguntas y va a tener un pase libre. ¿Pero antes de que la lea o después de que la lea o después de que la leyó? Después de que la lea. Ah, ok. Claro. Este, ¿no sabes que están rifando o para acá las mandas? No. No te gusta. Ahí sí pasa, ahí sí pasa. No, no, no. No, no, no voy al concierto. A ver, ¿quién se la pregunta? ¿Querda o derecha? A ver, contesta. Duermo del lado derecho. ¡Ah! Se salió por la tangente, ¿eh? ¡Vamos! Se salió por la tangente. ¿Arriba o abajo? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Arriba o abajo? ¿Los conciertos abajo? ¡Otra! En los conciertos. En los conciertos. En los conciertos abajo. Pregunta desechada. Bien. Otra. A ver. Política para ayudar o enriquecerse. Definitivamente para ayudar. A favor. Así lo voy a decir. Eso es lo que realmente es la política. ¿Qué significa para ayudar o enriquecerse? Coméntelo aquí. Déjenos su punto de vista que lo queremos leer. Otra más. Otra. No me lo pase. No me lo puse. No me lo puse. No me lo puse. Salud. No me lo puse. Y eso me gusta. Está en revés. Ay, Marisa. Vas a decir que yo la inventé, pero sí la inventé. A ver. Pero sí la inventé. Pero sí la inventé. Pero yo te lo juro que no es personal. Marisa. ¿Tienes alguna cirugía plástica? Sí. Dos. ¿Tengo que decir cuáles o no? No, no, no. 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 Yo nunca he ocultado las cosas que me hago. No estamos con la de tu cuerpo. Todos estamos en derecho. Sí. Yo estoy a favor de la de tu cuerpo. Cuando lo que se ve no se juzga, me lo digo. ¿Cuál es el gusto? Y la nariz. Ah, perfecto. Ok. Lo que se ve no se juzga. Y la nariz. Es como el ronco. No lo dijo todo. Yo creo que sí la gente también debería de... Yo estoy a favor. Si está a favor, si lo ve bien, que se lo haga. Yo sí quisiera. No. ¿Cómo se la quiere hacer? Yo sí. No, es que les quiero contar a todo. ¿Tienes bonito nariz? No. Soy el de las dos caras. ¿Por qué? Mira, los lentes me hacen el paro. Izquierda y derecha. No quiero ver. No, no, no. Los lentes me hacen el paro, pero sí. A ver. Yo tengo la nariz desviada. Ay, sí, ya te vi. ¿Entendré? Ay, sí, ya te vi. Ay, sí, ya te vi. Entonces, vean la cosa, que de este lado se me ve. Y dicen, ah, mira, tiene la nariz. Ay, el pezín perfecto. Pero de acá, tengo la nariz aguilenya y tengo otra cara. Aquí no me rojo, acá me rojo más. ¿Qué? 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 Por eso yo también estoy a favor. Yo pensé que tenías biopía. Aparte tengo biopía. Ah, es para ocultarlo. No hay más estales sociales. ¿Tú quieres? Tú quisieras también, ¿verdad? Yo quisiera, sí, sí. Claro. Yo estoy, sí, súper a favor. Sí, sí, a mí sí me daría mucho miedo, este, bueno, la nariz es muy básico, pero sí me daría miedo hacerle más cosas. No, la nariz es un proceso muy sencillo, muy sencillo, hay un tipo la vesícula. No, pero te cambia todo el rostro. Pero hay otras cirugías plásticas que sí son, este, más riesgosas, pero para ser especialistas. Especialistas sobre todo. Una, una, una. Me quedan dos. A mí se me vale, me quedan dos. A ver, buenas tardes. A ver. No ha dicho paso, yo creo que en la más difícil. No, 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 porque siempre está preparada. No puede decir paso, si no, no. Ah, y esto, ellos dicen que es un par difícil. A ver. Lo hicimos en consenso. ¿Tacos o tortas? Ah, sí. Ninguna de las dos. ¿Qué? 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 Tostres. Ni tacos ni torta, ni panorilito. No, comida no, dale dulces. Dulces mil por ciento. Mi postre favorito, el pastel de queso de bula. Quienes sepan hacerlo, porque yo probé uno que no diré de dónde, pero... A mí me gustan los sabores fuertes. Antes era tan común, era muy difícil que alguien hiciera el de... ¿Pero te gusta casero o...? Este... Pues es que tengo muchas pasteles, la verdad. ¡No! Y galletas Oreo es mi hit. ¿Las has congelado? O sea, que las pones en el refrigerador. Todo lo que lleve, galleta Oreo, es mi dulce. Bueno, vamos a la última. Dulce, dulce, dulce. La última. Ah, pues obviamente teníamos que preguntarle esto, si no, no vale. Ajá. ¿Con qué hace match, Marisa? Con las mujeres. Porque siempre estoy a favor de las mujeres. Muy bien. ¿Feminista no? Esto lo habían pensado. Eh... Sí, feminista. Habría que tocar ese tema en otro programa. Va mucho de qué hablar el tema del feminismo. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así es. Así es. Lo celebramos, pero no se tiene que quedar atrás, ¿no? Así es. Hay que celebrarlo todos los días. Todos los días. Y diario trabajar nosotras mujeres en favor de nosotras mismas y sobre todo en la solidaridad, en el respeto, en la igualdad. Cierto. Porque desafortunadamente, cerramos filas. Porque desafortunadamente, y bien lo dice el refrán, el enemigo de una mujer es otra mujer. Siempre hay que apoyar. Se los dejo en Italia. Terriblemente. Tienes todas las razones. Terriblemente. Oye, como... ...y mi hijo Fernández, Alfredo, que no la soliciten. ¿Por qué? Porque no es un día de felicitaciones, sino un día de lucha. Claro. Así que no les diré felicitaciones, pero espero su lucha llegue a más y logren todo lo que les hace poder. Podemos lograr seguramente la igualdad. Oye, para ejemplo, el refrán que acabas de decir, lo que pasó con Eiza en los Oscars, ¿verdad? Sí, ¿no? Es terrible. Por lo menos por encimita. Sí, ya. Rápido porque... Fuimos muy groseras. Si no, aquí nos quedaron. Bueno, voy a decir fuimos, pero en realidad yo no me atreví a ofenderla porque en gusto se rompen géneros. Pero sí, cuando en otros países ella fue tendencia porque buscaban a la chica del vestido amarillo. Aquí en nuestro país, hombres y mujeres... La acabaron. La acabaron. Porque lástima que seamos mujeres las que estemos agrediendo a otra mujer. Pero imagínate nada más que Eiza González esté ya en esas plataformas. Con el simple hecho de tocar esa alfombra. Claro. En ese lugar tendríamos que así vaya con el peor vestido del mundo. Creo que eso es lo que... Está bonito. Dijimos, pues... Dijimos. Dijimos. Dijimos, compañero. Dijimos. Dijimos. Es la única vez en que vas a estar ahí. Y si nos llamas la atención con un color que... Chíngame la retina, mírame la fuerza. Yo de aquí hablaba al final de cuentas. Mucho de acuerdo con James Ferlaurent que hizo como que esta estrategia, un vestido sencillo. Pues lo logró. Lo logró. En otros países la buscaron pa' bien. Era un rastlable, ¿no? Un tema es buen rastlable. Uy, no hombre. Tienen para mucho de quedar con esto. Pero bueno. ¿A ustedes qué les pareció? Bravo por los mexicanos. Bravo por los mexicanos. Bravo por los mexicanos. Bravo por los mexicanos. Y arriba las mujeres. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos por estar con nosotros. Por ser nuestra madre. ¡Santito! Por ser nuestra madre. Y a nosotros muy contentos, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Vamos inmortalizando a Maritza aquí con nosotros. ¡Ay, qué padre! Pero de verdad es muy padre. Tenemos que tomar una foto. Acá está. Instantánea. ¿Qué la va a tomar? Instantánea. Este... ¿Qué la va a tomar? Reducción. Reducción, ¿no? Reducción, ¿no? Reducción, ¿no? O sea... ¿Quién la va a tomar? ¡Pásale, te presentamos al público! ¡Pásale! 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 ¡Vámonos! ¿Eres César? Cuéntame qué vamos a hacer. Le vamos a tomar una foto a Marisa. Solo Marisa. Solo Marisa. ¡Ah, vaya! Entonces, ¿qué hago aquí? ¡Adiós! ¡Ay, ok! Pásame otra copita. Aquí atrás. Ok. ¿Dónde? Los... El efecto, el efecto ascensor. El efecto ascensor. ¡Andale, andale, andale! ¡Andale, andale! Es un ascensor que tenemos acá atrás. Con permiso. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, sí, sale. Ok. Se están revelando. Ah, sí. Es que la primera es de prueba. Exacto. Ok. Versión conductora de noticias o versión match. No match. Versión match. Haciendo match. Venga, eso es todo. ¡Bien! 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 ¿Qué panas? ¿Qué panas? No se pueden decir así. ¡Bien! 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 no pierdan esas ganas y ese entusiasmo que tienen en ese primer blog, y sobre todo sean siempre objetivos y hablen con la verdad ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Alfredo Ser, Karen, Jimena muchas gracias, muchas felicidades y muchísimo éxito que seguro estoy lo van a tener ¿Y la patada? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde? Acá, que se vea Voy a ser la primera que se va a poner por la patada ¡Pues ponte! ¡Pues ponte! ¡Pues ponte! ¿Ah, es una por una o en grupo? Tengo pierna de palanca ¡Aaah! ¡Sí me da para los cuatro! ¡Como, como! ¡Ahí! ¡Eso! ¡No! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Bueno, pues fue todo por hoy les agradecemos que hayan sintonizado este programa y que, pues bueno, mira lo que viene ¡Ah! ¡Me han enseñado la transmisión de Match Live! ¡Besos, besos y a papá! ¡Cuidense mucho! ¡Estamos aquí! ¡Compartan, denle like! Recuerden, ahora arroba ahora tabasco y arroba en Instagram somos Match Live ¡Ay, ay, ay! ¡Besitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!